BANDEL ROYAL BANDEL ROYAL El gas se aproxima a vuestra posición Y da la zona segura Coloca un punto de despliegue para tu equipo Vamos, vamos ¿Tiene pinta que se cierra por ahí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, ¿dónde se va a cerrar? Pues estamos aquí ¿Alguien necesita esto? Mira, el destino es alto Nos vamos del destino es alto Es muy difícil alto Vale Sube la lupa Madre dios Están cayendo como 500 personas de ahí Pero 500, ¿eh? Tiene una moneda ¿Alguien necesita esto? No, no, no Caja de suministros localizada Caja de suministros localizada Cede a asegurarse Vale, equipo, manos a la obra Objetivos actualizados Objetivos actualizados A la siguiente posición Tu compañero ha entrado en el gulag Al sobrevivir podrá redesplegarse No, no No, no No, no Aquí hay una ametralladora ligera Objetivos actualizados A la siguiente posición Conv ghost No, no No, no No, no Tienes que confirmar ¡Una ¿Alguien necesita esto? Aquí hay un poco de todo, ¿eh? Hay equipamiento táctico aquí Aquí hay una Aquí hay un fusil de asalto Hay equipamiento letal aquí ¿Qué? Nada, nada da igual Nada da igual Eh, hay un pavo, hay un pavo Hostia, tío, me lo he comido entera No, dos, dos Vale, yo te ayudo Estáis perdiendo terreno Te pondrás bien Tu compañero ha entrado en el gular Al sobrevivir podrá redesplegarse Tu compañero ha entrado en el gular Al sobrevivir podrá redesplegarse Yo conduciré ¿Ves a alguien? Yo estoy aquí dentro Pero no Vanta gente, preocupados en la zona Por detrás del pasillo de la munición Hay uno Pero dentro No, 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 que no, que no El camino En teoría lo he matado Yo Todavía otro Quito, 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 Héctor Vale, vale, nada, nada Solicito reconocimiento Ahí están UAV entrando en la zona Aquí hay un fusil de asalto Tu compañero se redespliega en la zona A tu compañero le han dado una palita Lo mandamos a casa Están aquí, están aquí, están aquí Objetivo ha partido, todo despejado Atención, UAV sin combustible Volvemos para repostar Estoy aquí, voy eso No soy yo por la espalda Miguel, cuando pueda revivirme Hostia, hasta aquí está la jalera Mira, hasta la jalera con un misil Burra, no estoy ahí, tío Coco, no vengas aquí No vengas Entra por la puerta principal, Coco ¿Yo? Sí O dispara o algo Por la puerta principal ¿Desde dónde? El mismo que a mí A mí me disparó desde la escalera Ahí está, ahí está por atrás ¡Dale, dale, 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 dale ¡Dale, dale, 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 dale ¡Enemigo ha batido! Muerto En teoría, muerto No sé si habrá otro, ¿eh? No sé si hay otro Por todos lados No estoy viendo, ¿eh? ¡Oh, tío, me ha matado! ¡Está aquí, Coco! Un blanco aquí ¿Qué voy a pasar? Pasa Voy a pasar y a jugar a mucha gracia Escucha, soldado Gana y volverás a la primera línea Pero si pierdes Hora de ganarse la libertad, soldado Volpes a la primera línea Llegó el ganador ¡Oh, pero es para hoy, Coco! Entrega de armamento O sea, ahora lo que he habido antes ¡Llegad a la nueva zona segura! Un vendedor Quizá tenga Tu árbitro Eso lo atrachan ... ... ... ... ... Alguien necesita esto Caja de suministros localizada Procede a asegurarla Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Soldado enemigo en camino Oh, enemigo Aquí hay un fusil de asalto ¿Dónde está eso? ¿Ese que se ve aquí, no? ¿Dónde? ¿Dónde? UOV enemigo encima Oh Cajas de suministros halladas, bien hecho Se vive Álvaro, Coco Aquí hay un fusil de precisión Un vendedor, quizá tenga Sí, acá es la tienda, Álvaro Hay cosas por ahí, ¿de qué? Sí, hay una caza al momento Ahí, ahí Más blindaje, por aquí Hola Dime Oh, blindaje, no quiero blindaje Que no tengo blindaje Yo, para mí Vale, voy ¿Dónde el día? Ah Yo conduzco Yo conduciré Yo también voy Yo también voy Alguien necesita esto El gas se acerca, llegad a la nueva zona segura Ah, creo que está arriba Yo necesito 200 Bueno, no, me da igual Toma, yo te digo Para nada, para nada, da igual Voy a este punto Sí, me lo voy Sí Me puede dejar 200, Álvaro O vas a comprar placas Toma, toma, toma Solo 200, solo 200 Toma, tíralo, ahora lo cojo Toma, coño Lo tiralo al suelo Tíralo al suelo y lo cojo Que sí, coño Que no es eso Que es que lo que no quiero es que me disparen Un fancoteador Se me da igual que me pintes Vale, hay que irse hacia alguna casa El gas se está avanzando Pues hacia Hacia marca azul UAV enemigo encima UAV enemigo encima UAV enemigo encima Toma, aquí hay munición ¿Nos vamos o qué? Sí, ya, ¿no? Yo conduciré Me subo y doy apoyo Atención, hay un enemigo enemigo que os está buscando ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Le delitos son? ¿Qué es? No, 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 no ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, 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 acerte, abro. Pero no te bajes, es normal. Ah, te has matado. Está muerto. Sí, sí que tenemos. No sé, pero no se lo merece. Realmente no se lo merece. La tienda está adelante, coge el dinero y revívelo. O sea, a ver, ¿aquí hay cuánto hay ahí? En esa mochila. Ah, olvidad eso. Rearmaos y reabasteceos. Pero no, coge las placas. Vino un coche, 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 vino un coche. Sí, me han dado. No, pero vuelve ahí. ¿Toco corre bien, no? ¡Lo paga! Ya está, leíbelo, venga. ¿Ya? Ha ido, ya. Sí, ha ido. Un coche. Aquí estamos en esa mochila, aquí les viene. No entienden así. ¡Guau! ¡Guau! 하! ¡Toco, cuidado! ¡Toco, cuidado! Corre, ¡corre! Corre, corre, ¡corre! Coco, hola. ¡Cuidado al disparar! ¡El gas se acerca! ¡Llegad a la nueva zona segura! Yo conduciré esta tienda va a ser muy golosa Más que nada porque va a ser pues ¿Te puedo dar yo una alvaro si subes? Pues un SUV fósil Miguel, no sé si es mala idea o buena idea, he puesto el coche aquí por si le tal Quítalo, quítalo, quítalo por favor, que nos pueden subir Por eso digo, pero creo que mejor lo pongo en la puerta Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo ya está, mientras que vamos a la ventana lateral es donde tú quieras Los pongo ahí con el otro, así tendremos a los dos Nada, da igual, no gastes Yo los pondría mejor en la puerta O en la ventana Estamos en la zona segura, cuidado con el enemigo Yo conduzco Tocando un arma No, no, gracias, gracias Tú tienes un franco ¿Lo vas a usar? Sí, toma, te intercambio Sí, sí, viene Sí, si lo aquí viene y lo quiere Yo no tengo ni guardas, no tengo nada Sí, sí, tengo a tope No cogelas porque desaparecen Si son cosas que has dejado tú, desaparecen al rato A los cinco minutos, creo ¿Héctor? ¿Estoy aquí? Es que estás de pie No, pero aquí no me ve nadie La hora feliz ha comenzado Ahora tengo puntos dobles Sí, yo sí Estamos dentro, chaval Fantasma Yo no tengo ni balas Allí, veo un movimiento La entrega de armamento viene de camino Allí, veo un movimiento Pues eso que va, hay cuatro teams Está muy lejos, tío No, no, no No disparen, no disparen, no disparen, loquísimo No, me estoy curando yo Pura abajo No, ya me he quedado sin placas Puedo ser súper inteligente O sea, si tenemos la posición No había que haber disparado Había que haber aguantado Vale, claro Ah, no he entrado Pero no, no subas tú Me voy a subir, cabrón Me voy a subir ellos Porque iba a bajar yo Está bueno, pero No, no, espera Veinticinco activos Seguís en la zona No, no, no No, no No me fui una mierda Yo he puesto dos minas, pero Se lo han comido al salir Joder, está aquí dentro ¿Dónde? Caído, caído Ah, vale, sube, sube Fuego Cálmate, ya te tengo Entra, entra, entra Está muerto Allí, veo movimiento El gas se está acercando Trasladando zonas seguras UAV enemigo encima Necesito un subfusil ahora Necesito un subfusil Eh, aquí, aquí, aquí Coco, aquí hay fusil de asalto Eh Sí, ese está aquí Intentando de llegar a vosotros ¿Quién quiere subfusil? No, calla, calla, calla Hay un pago abajo Si puede, sí Tengo que cambiar por el franco El mío El gas está en camino UAV enemigo encima ¿Tú estás vivo, Álvaro? Sí, sí, sí Tiene gente justo detrás, eh Lo sé, lo sé ¿Qué pasa? El gas se está acercando Ahí tienes una enfrente en la montaña El gas se está avanzando Ahí justo donde está señalando Ahí, míralo, míralo, ha bajado, ha bajado Ahí, ahí lo tienes, ahí lo tienes ¡Dale, dale, dale! ¡Has fallado, cabrón! ¡Has fallado! ¡Nueve enemigos ciberactivos, cazalos! ¡Dale por la pared! ¡Adiézalo! ¡Adiézalo, adiézalo, adiézalo, adiézalo ¡Adiézalo, adiézalo, 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 adiézalo ¡Ah, concha! ¡Aprende, chupé! ¡Cura, cura a Miguel, cura a Miguel! ¡Déno, que va a matar! ¡No! ¡Qué chupo de verdad! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Abroceaos los cinturones! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El gas está en camino ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Qué es eso? Ay, qué ríos ¿Van a la mano? ¿Van a la mano? qué dices que yo jugo una más comprobad el equipamiento y las armas estamos preparando los piones para el despliegue y 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 van dos caja de suministros lista para la recogida elimina todos los objetivos de la zona ¿como? no ha cogido nadie no? ha subido no ha cogido contrato actualizado nuevo objetivo identificado se está engañando pero no engañe la verdad contrato actualizado nuevo objetivo identificado vamos a coger los bolsetas que se ve más cerca no 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 munición de calibre medio aquí no aquí hay una ametralladora ligera solicito reconocimiento UAV entrando en la zona caja de suministros marco su ubicación atención UAV sin combustible volvemos para repostar contrato actualizado nuevo objetivo identificado es no 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 ¿Alguien necesita esto? Un subfusil para quien lo quiera Te escondí yo Abajo y yo ¿Puedes coger la mantera? Corre, corre, corre Vuelve a correr El gas está avanzando Se puede ver Si es así ¿La gente se puede ver? No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Has atacado de la 1? ¿Han saqueado la zona? ¿Han saqueado la zona? ¿Es ni nadie, tío? Sí, sí, sí ¿Pero si está esto ahí? Joder, es que no lo marca bien, tío, espérate Voy a este punto Ha marcado tu puerta, ¿eh? No, mira el punto azul No, ha marcado aquí Estoy en ello Ah, vale, el otro es del antes Pues aquí no hay ni Dios, ¿eh? De momento Incluso estoy escuchando Como se aciere, el punto ahora nos pilla de camino Así que de todas formas Néstor, tú tienes 12.000, ¿no te has comprado a revivir? Ya, paso Total, luego no me sirve nunca de nada Pues lo guardo para revivir a la gente Como no me voy a separar de vosotros Si me matas, lo cogeis Si me matas, lo cogeis No, 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 repartiré de comunistas No, 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 repartiré de comunistas Tío, qué raro que no venga nadie más por aquí Eso sí que es Eso sí que es reta Está lleno de cajas Épica partida Partida épica Mi partida mirando una caja Y una silla Y un palé Tengo aquí delante también ¿Para dónde estás disparando? En teoría eso no lo pueden oír, ¿no? Porque tengo silenciador No, se oye como Pero no se oye El silenciador lo que hace más que nada Que no se te oiga Sino que no se hace en el mapa El punto, ¿no? Vale, 20 segundos Va a ir hacia downtown No Perfecto Se está acercando Trasladando zonas seguras Vale Pues vamos a bomberos A bomberos La marca de la morada Eh, están cerca Están cerca Eh, eh Eh, naranja Amenaza naranja ¿Están aquí? ¿Están aquí? Ah, no ¿Cómo que amenaza naranja? Miguel, coge tú el cuadro y vete para allá ¿Y si están allí? Vamos, tocamos los tres Vamos los tres A ver Yo conduciré Eh, roja, 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 roja Roja Están enfrente Están allí Estoy aquí Ahí, ahí, ahí 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 Vamos Está en el camión Está en el camión Cuidado, revivir Aquí hay que revivir Contacto El gas se acerca ¡Eh, roja, roja! ¡Eh, roja, 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 roja Aquí, veo un comitento Vale, toca mi dinero Me están dando de frente Me están dando Me cago en la puta ¿Cómo coño me ha dado? El de 20 para mí Nada, ¿cómo coño? ¿Cómo coño me ha dado? Ahora estás en el gulag Lucha para poder desplegarte Callaos, callaos, callaos Has comenzado una lucha Prepárate, luego vas tú A ver A tu compañero le han dado una palita Lo mandamos a casa Escucha, soldado Gana y volverás a la primera lucha Pero si pierdes, se acabó Derrota Vuelves a la primera línea Pero has ganado No, 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 no Voy a intentar ya por mis cosas Vale, vale, vale Voy a este punto Pues si estoy vivo Cuidado al frente, eh Te acompaño, te acompaño Te acompaño Vamos a retirar estos, eh Yo tengo pasta Pues Vamos, vamos aquí Un 22 Ya tengo que buscar Va a haber que salir Vale, hay que avanzar Como sea Vale Vale Coco, ve tu primero Ve tu primero Ve tu primero Paso Si me mata Perfecto ¡Vamos! Pobre Andy Por detrás Que traes Me ha chichado Nos han inquilado Pobre Andy Por detrás Eso dijo ella Pobre Andy No sé Ahí está ¿Tenías tumbado? No, no sé ¿Estamos jodos? No, no, no No, no, no O sea, tú no, Héctor, no me has visto cuando he hecho mi gulag, ¿no? Hemos perdido, pero volveremos más fuertes la próxima vez Ah, luego si puedo te mando clip ¿Por qué? Lo voy a matar ejecutándolo Ah, pero no salió antes Sí Esta no es la última Sí Yo voy a cambiar el arma Pues Álvaro, no busques ¿Qué? Yo voy a ver la serie ya A ver qué tal Vale, yo también voy a ver algo Yo voy a jugar con el cupo a este Adiós No, no salió No salió